... ...a presentar el Festival Homenaje a la Taranta de Linares, una cita obligada en las preliminares del mes de agosto y que representa una de las citas culturales más importantes de esta ciudad. En concreto, y este año, a falta de poder desarrollar, como todos ustedes conocen, el concurso nacional de Tarantas, que es uno de los eventos culturalmente hablando más importantes de la provincia y de Andalucía, por ende también de España, la capacidad que tiene de congregar y de reclamar cantaores de toda la península, pues nosotros nos sentimos orgullosos de presentar este año un festival ante la imposibilidad de poder realizar el concurso, porque la pandemia está destrozando algunas cosas, pero es verdad también que está alentando el ingenio para crear cosas nuevas y estas citas culturales tan importantes de Linares, santo y seña de nuestra cultura, pues se puedan celebrar en las mejores condiciones posibles y con la mayor calidad posible también. Como les decía, en la presentación oficial del festival homenaje a la Taranta de Linares, precedida de un cartel desarrollado por Pedro Ibáñez, que entiendo que ha quedado precioso, magnífico y recoge perfectamente cuál es la filosofía del concurso. Y entrando ya en el propio festival, pues decirles que lo conforman cinco jornadas, concretamente desde el 17 al 21 de agosto, y en la que se van a desarrollar en dos espacios culturalmente importantes. Las preliminares o las fases previas serán en el auditorio del Pósito y después el culmen, el reconocimiento a nuestro concurso nacional de tanto prestigio, pues será en el Teatro Cervantes. Como les decía, serán cinco días intensos donde predomina el valor endógeno de nuestros artistas locales y de un homenaje de reconocido mérito a la guitarra. ¿Por qué? Porque nos gusta pensar en Linares, ojalá lo pudiéramos obtener, que Linares fuera declarada la ciudad de la guitarra por antonomasia. Facultades y cualidades no nos faltan. Es verdad que en el año pasado, que ya hicimos algunos intentos, nos costó trabajo, pero aspiramos a la ilusión de que Linares pueda ser declarada ciudad de la guitarra, que es el santo y seña de nuestra ciudad y también el alma del flamenco. El flamenco sin la guitarra no es nada. Se nutren uno al otro en un matrimonio magistral con penetración y belleza. Como les decía, los días 17 y 18 la actividad se desarrollará en el Pósito y 19, 20 y 21 en el Teatro Cervantes. El día 17 y 18, como les decía, será todo por invitación a través de las peñas de Linares. Sabéis que son cinco nuestras peñas emblemáticas, nuestros buques insignias que están todo el año peleando y luchando por mantener vivo el flamenco y nuestras tradiciones, donde participarán cantadores y cantahoras de ellas. Así son el Cabrerillo, Luquitas de Marchena, La Taranta, Plomo y Plata y Carmen Linares. Actuarán en estos espectáculos, en el Pósito, los guitarristas Juan Ballesteros, Juanjo Gutiérrez, Fernando Contreras, el Cáliz y Pedro Moreno. Y al cante actuarán Enrique Soto, La Rincona, Salvador el de la Pita, Antonio Padilla, Belén Vega, Nazaret Romero, Alba Martos, Sonia García, el sevillano José López, Juana Iglesias, Paco Soto y Francisco Heredia. Se partirán la jornada en estos dos días, a partir de las nueve de la noche. Luego, en el Teatro Cervantes y al día siguiente empezamos en noches de homenaje al canto y la guitarra. También será por invitación expresa. Estamos intentando, no intentando, consiguiendo ultimar todas las medidas de precaución y aquellas apreciaciones que nos demanda la situación de la pandemia y el COVID, las autoridades sanitarias nos imponen. Y así lo estamos haciendo casi todo por invitación. El 19 de agosto actuarán en el homenaje al cante, cantadores de Linares, que han obtenido el primer premio de Tarantas en alguna ocasión. Concretamente, me estoy refiriendo a José Heredia, José Lete, que obtuvo el primer premio de Tarantas en el año 1986 y en el año 2001. Actuará también Juan Fuentes Pavón, que fue el primer premio de Tarantas, Nacional de Tarantas, Ciudad de Linares, en el 1997. Y así lo hará también Bartolomé de Aro, Toli de Linares, que obtuvo el primer premio del concurso nacional de Tarantas en el año 2002. El 20 de agosto tendremos la noche homenaje a la guitarra, también en el Teatro Cervantes, a partir de las nueve de la noche. Interpretarán los guitarristas sus mejores composiciones, Juan Balletero, Juanjo Gutiérrez, El Calao y Fernando Contrela. Hay que decir que ellos son los guitarristas oficiales del concurso nacional de Tarantas, Ciudad de Linares. Y ya el 21 de agosto la cita final la tenemos con Estrella Morente, que es una cantadora de prestigio nacional, que viene a poner la guinda en un festival que homenajea, como dije al principio de esta intervención, a una de las actividades culturales con más solera, más tronío y más poderío, no solo de esta ciudad, también de nuestra provincia y auténtico referente del flamenco a nivel nacional, por lo que suscita el interés de medios de comunicación, tanto de carácter regional como nacional. Nos sentimos satisfechos desde la Comisión de Cultura y desde el Área de Cultura, de haber conseguido con total y absoluto consenso trabajando de forma coordinada y conjunta, tanto en Las Peñas como en la Comisión como en el Área de Cultura, por lo que aquí le presentamos con todo nuestro cariño, con toda nuestra ilusión, este certamen, este festival que rinde homenaje a nuestro pasado, a nuestra cultura, a nuestro presente y, sobre todo, también a nuestro futuro, porque el flamenco es una de las cualidades humanas más profundas que tienen el arte y los artistas de esta tierra, de Andalucía y que, además, es capaz de traspasar fronteras y llegar hasta el último rincón, al más recóndito de la geografía universal. Gracias.